¿Qué le pareció el portal con respecto a importaciones? Me parece muy interesante porque aquí no se tiene a las empresas un lugar, una herramienta donde uno pueda consultar todos los trámites que se ocupan para realizar importaciones. Cada vez hay más empresas introduciéndose en ese campo y generalmente lo que hacen es depender de lo que le diga la agencia de donar. El portal ahora que vimos de Irregulations en cuanto a importaciones refleja el día a día de ustedes como importadores. Sí, más bien está muy completo para mi parecer, porque brinda en detalle cada uno de los pasos, no solo los pasos sino también los formularios, los costos, las personas a contactar, en general la base legal que tiene para el trámite me parece muy muy completo. Del proceso que ustedes como importadores realizan cada vez que traen mercadería al país, ¿cuál cree que es el cuello de botella? ¿Qué proceso, qué trámite cree que es el que los atrasa a ustedes o les genera más tiempo, más costos? En el caso específico de los productos que nosotros traemos, que son de origen vegetal y que requieren de una inspección del Ministerio de Agricultura, esa inspección es la que más es el cuello de botella nuestro. ¿Por qué? Porque se tardan un tiempo de dos a tres días o a veces hasta una semana para realizar la inspección. Y una vez que realizan la inspección, el sistema de ellos no está incorporado al sistema de la aduana, al famoso TIC, sino que ellos mismos tienen que digitar todo lo que viene en la factura, todos los sistemas de la factura, uno por uno, con cantidades, valores y todo, para ellos dar el visto bueno, dar el permiso para liberar la importación. Ok. ¿Y qué proceso cree usted que se podría automatizar o qué ideas de simplificación podría ustedes como importadores, como las personas de mayor impacto con respecto a esto, que les podría ayudar? Yo diría que para mejorar este caso en particular, es un asunto interno del Ministerio, porque desde que, digamos, los productos nuestros requieren nota técnica, entonces uno tiene que solicitar el respectivo permiso de nota técnica al Ministerio de Agricultura, y eso se hace a través de Procomer y se hace digitalmente, y el permiso sale digital y todo se hace a través de la Internet. Pero a la hora de que se realiza la inspección, de que ellos mismos hacen la inspección y dan el respectivo aval para que se libere la importación, todo lo realizan nuevamente, cuando ya ellos tienen la información en su sistema. Entonces es contradictorio que por un lado, para dar el permiso de importación, está automatizado, pero para realizar la inspección, ellos podrían tomar esa información del permiso y trabajar con esa plataforma para hacer la respectiva inspección y liberar la importación.